Vamos a ir comenzando. En primer lugar, les quiero agradecer la participación en el foro. Hasta lo que llegué a leer ayer a la noche, estaba muy bueno, muy interesantes las participaciones. Recuerden que no solo tienen que mandar la participación propia para poder ingresar al foro, ahí está entrando la plata, buenas tardes la plata, y no solo tienen que participar en el foro con una primera participación, ya hubo dos casos, no importa quién es, pero sí que mandaron la participación como un adjunto. El adjunto está solo para mandar algo nuevo. La participación tiene que ser directamente en el foro. Si lo hacen en un Word, lo copian y lo pegan directamente en el foro, porque si todos tenemos que ir a un adjunto para leer las participaciones, el foro va perdiendo dinamismo. Se transforma en algo demasiado lento, pesado, hay que bajar el archivo, abrirlo, leerlo, entonces la idea del foro es que el foro se trabaja directamente en el foro. El adjunto es, resulta que yo leí un artículo que me gustó, encontré una noticia en el diario que me gustó, y sobre cualquier, digo, noticia que tenga que ver con el tema del foro, y entonces adjunto algo nuevo, pero no la participación del foro. La participación del foro va directamente sobre el foro, no como un adjunto. ¿Sí? Que copien y peguen. También, ya hubo, hasta ahora hubo dos casos que pedí que copiaran y pegaran, uno ya copió y pegó, muy buena la participación, y me falta ver otra persona que tenía esta forma de participar. No es capricho ni chinche del profe, sino que el foro pierde su sentido si todos participamos a través de un adjunto. La idea del debate es que yo puedo entrar al foro, leer las participaciones y responder sobre esa participación. Bien. Así que, vuelta a agradecerles. La verdad que estoy muy contento con la participación que han tenido. Sigan teniendo, yo voy a ir también rescatando aquellas cosas interesantes, o más interesantes, o distintas, digamos, pero está muy bueno que nos leamos entre todos, está fantástico. Así que, muchas gracias. Hoy vamos a alargar el primer trabajo práctico, que sería la parte, digamos, de taller de gestión. Iván nos preparó una presentación inicial para ver esto que habíamos, digamos, planteado al final de la última clase, del jueves, que habíamos visto datos, información, conocimiento. Bueno, él un poco va a profundizar este tema con un PowerPoint que después va a estar, que ya está directamente en el campus, y luego vamos a subir el primer trabajo práctico, ¿sí? En el trabajo práctico les vamos a explicar en el campus directamente qué es lo que tienen que hacer. Va a ser a través de una tarea que van a tener que subir para que después, digamos, esté la nota final, sea parte, digamos, de la nota final del curso. Así que, bueno, los dejo con Iván. Bueno, creo, habría que ver si se escucha bien. Yo ya tuve la costumbre de tomar el micrófono en la mano, pero me parece que ahora puede ser un poco incómodo. Si nos escuchan dejando el micrófono acá, mejor. A ver, yo voy a empezar a hablar. Bueno, hasta tardes a todos. Todos, como preguntó Carlos, avisen si se escucha bien con el micrófono acá debajo. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, en buena hora entonces. Bueno, como comentaba Carlos hace un ratito, lo que vamos a ver hoy es una introducción a lo que son los datos, la información y el conocimiento, estos tres niveles que tenemos nosotros en la gestión, y para qué sirve cada uno de ellos. Y el trabajo práctico va a estar relacionado con esto. Así que vamos a arrancar. Como ven acá, en este gráfico, en el nivel más bajo, en lo más simple, tenemos los datos sueltos, que es lo que hablábamos el otro día con Carlos, que son datos sueltos, son cosas sueltas que no tienen solas, no tienen ningún significado. Una vez que esos datos se procesan, se juntan de alguna forma, tenemos lo que es la información, y encima de eso, una vez que se le agregan experiencias y algunas otras cositas que vamos a ver un poquito más adelante, en la presentación, se genera el conocimiento. Así que vamos a arrancar. ¿Qué es un dato? Ahí está. Básicamente un dato es una representación de un atributo de algo. Es decir, un dato puede ser, por ejemplo, el nombre de un alumno, puede ser una marca, puede ser un número, e incluso puede ser un atributo artificial, como por ejemplo, algo, un número de alumno que nosotros generamos para poder gestionar a todos los alumnos dentro de la facultad. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente un dato es una representación, un valor, un dato, perdón, un valor de algún objeto o de algún evento. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos algún examen, un dato relacionado con ese examen es la fecha. ¿Sí? Que no es un número y no es un texto. Es una representación del día en el que se tomaron esos exámenes. Como vemos acá, la representación puede ser numérica, una edad, un número de documento, puede ser alfabética, como dije recién, puede ser un nombre, una calle, puede ser algorítmica. Es decir, esta es un poquito más difícil de explicar. Básicamente, una representación algorítmica puede ser, por ejemplo, un código que tiene que generarse. Por ejemplo, un código QR, que estamos ahora acostumbrados a ver en los celulares, eso también es un dato. Pero, obviamente, tiene una representación algorítmica porque para poder entender lo que dice ese código QR, tenemos que, bueno, en este caso, utilizar un celular o aprender muy bien cómo se lee un código QR, cosa que, desde que se inventaron, yo no pude hacer. Es casi imposible. También tenemos una representación espacial que, en este caso, puede ser una, como es una latitud y una longitud, incluso tenemos otro tipo de representaciones. Vamos a pasar a la siguiente, que es básicamente lo que decía yo recién. Un dato es algo que describe algún aspecto en forma objetiva, no en forma subjetiva. Un dato es algo concreto acerca de un objeto o un hecho. Y esto también tiene asociado a otra cosa. Un dato puede ser cuantitativo, o sea, puede estar representado por un número, o puede ser algo cualitativo. Un dato cualitativo puede ser un color. Por ejemplo, yo estoy representando los colores de una remera, de una hoja, de un termo. Eso es una representación, un dato cualitativo acerca de un objeto. Mientras que, un número de documentos, una edad, el número de una calle, es una representación cuantitativa. Un examen, en la nota de un examen, también es un dato cuantitativo. Ahora. Sí. La idea, por ejemplo, de los datos cualitativos, es no despreciarlos, digamos. Nunca desprecien un dato cualitativo. Supongan, por ejemplo, un dato cualitativo puede ser de cuán completa está una planilla determinada. En el caso de los alumnos, de alumnado, que tienen una planilla que tienen que presentar, o para compras, completar una planilla de cálculo pidiendo, y supongan que ustedes quieren evaluar cómo se sabe, o cuánto saben, o cuán bien completan esa planilla, los docentes, los investigadores, para hacer la compra, un dato cualitativo que es completa o incompleta, digamos, uno lo podría pasar a un dato cuantitativo. Por ejemplo, el grado de completitud, el grado en el que está completa. Es decir, bueno, son tantos datos, si los docentes completan todos estos datos, está al 50% completa, al 70% completa, o al 100%, y algo que es cualitativo, completo e incompleto, que a lo mejor no lo puedo asociar a otros datos, cuando lo paso a grado de completitud, porcentaje de completitud, hago que ese dato, que me es importante en mi proceso, se transforma en un dato que ya después puedo trabajar estadísticamente. Justamente eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de información. Ahora, siguiendo con la definición de lo que es un dato, una explicación de lo que es un dato, lo que también es un dato, es la mínima, como decía yo recién, es la mínima cantidad de información. Si uno lo cree desde un punto de vista informático, es la mínima unidad semántica. Básicamente eso quiere decir que es lo mínimo de información que yo puedo tener que tenga algún sentido. Es, por ejemplo, una letra suelta, a lo mejor en el contexto en el que yo estoy, por ejemplo, un nombre, yo no puedo, no me sirve una letra suelta. Para que un nombre sea un dato real, necesito tener un nombre completo. Después, como yo dije hace un ratito, un dato es irrelevante por sí mismo y no brinda poder de decisión sin haber sido procesado, sin tener un contexto asociado. En la semana pasada habíamos hablado de cuántas hojas de papel se habían gastado en una facultad. Supongan que gastamos 100 hojas, en alumnado gastamos 100 hojas de papel. Eso, si bien es un dato concreto, objetivo, no me sirve a mí para tomar una decisión, porque a lo mejor la facultad tiene mil alumnos y gastar 100 hojas de papel. En certificados analíticos es muy poco, pero en otra facultad, en donde tiene 20 alumnos, gastar 100 hojas de papel es mucho. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se puede transformar un dato suelto en información y que eso sí me permita a mí generar algo que me dé poder de decisión. Después, otra cosa importante, otra característica importante es que un dato puede provenir de distintas fuentes. Puede provenir del área de trabajo en donde nosotros estamos trabajando, puede venir de otro área de trabajo de la facultad, incluso puede venir de afuera de nuestra facultad, de nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy juntando datos acerca de los precios, sigamos con la idea de las hojas de papel, el dato de cuánto cuesta un bloque de hojas, un pack de hojas, puede venir de lugares, normalmente va a venir de lugares externos, de empresas que me vayan a vender a mí las hojas de papel. Sigue siendo un dato, pero la fuente, en lugar de ser interna, también en este caso es un dato de una fuente externa. Y otra cosa también importante es que al igual que la fuente puede ser de distinto tipo, también los datos pueden estar almacenados en distintos medios de almacenamiento, pueden estar guardados en distintos lugares. normalmente un dato puede estar en papel, en un disco rígido de una computadora, incluso en la memoria de una persona. Por ejemplo, yo tengo en mi cabeza los nombres de todos los alumnos de una clase, eso es un dato y es una fuente, mi cabeza es una, como es, un soporte de almacenamiento para esos nombres. obviamente para poder utilizarlo en forma un poco más específica, un poco para poder integrarlo con el resto de la información, normalmente las fuentes se van consolidando en una computadora o en una red de computadora. Hoy en día, normalmente, cuando son muchos datos se van subiendo a una nube, ¿sí? hoy en día, casi todos utilizamos documentos en la nube de Google, por ejemplo, para poder compartirlos con gente de todo el mundo, por lo menos de distintas áreas de nuestra área de trabajo. Bien, esto es un dato, un dato, digamos, de color para que ustedes vean cómo fue evolucionando la capacidad de almacenamiento de datos a lo largo del tiempo. En los años 70, al principio de los años 70, teníamos estos discos de 8 pulgadas, que son unos discos más o menos así, que tenían una capacidad de 1.2 megabyte. Para que se den una idea, algo así pueden guardar alrededor de 50 hojas de texto, o sea, un archivo de texto de 50 hojas, más o menos. En el año 76, se creó el disco de 3 y medio, que tenía la misma capacidad, un poquito más en realidad, pero que era mucho más chico, era mucho más manejable. Después, en los años, en el año 2000, empezaron a existir los pendrives. Y estos pendrives, hoy en día, pueden llegar a guardar hasta 2 gigabytes o 2 terabytes en algunos casos muy específicos. Después tenemos las tarjetas SD, que tienen hasta 256 gigas, las micro SD, y hoy ya estamos hablando de una capacidad ilimitada, prácticamente ilimitada, cuando pensamos en el almacenamiento en la nube. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que tenemos que pensar a la hora de manejar información en una organización es dónde la vamos a guardar para poder accederla rápidamente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la importancia de la información en una organización. Bueno, ahora pasamos al siguiente nivel. Una vez que definimos bien qué es un dato, vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a pasar al nivel de la información. La información básicamente es un conjunto de datos que fueron procesados en alguna forma. En un par de transparencias vamos a ver cuáles son las formas en las que se pueden procesar los datos para transformarlos en información. Y esto tiene que ver también con el trabajo práctico que después vamos a subir para que ustedes realicen. Otra cosa que caracteriza a la información que la diferencia de los datos es que reduce la incertidumbre acerca de un objeto o un evento. ¿Qué quiere decir con esto? Que me permite a mí entender un poco mejor un evento o un objeto. Por ejemplo, siguiendo con la idea de las hojas de papel, si yo junto todas las compras que se hicieron en un año de hojas de papel puedo tener una idea mucho más acabada de cuánto papel voy a necesitar. A esto es a lo que se refiere reducir la incertidumbre acerca de un hecho o un objeto. Relacionado con lo que dije recién, tiene un significado, tiene una relevancia y un propósito. Normalmente cuando uno genera información, cuando uno accede a información lo hace con un propósito. Siguiendo una vez más con la idea de los papeles, normalmente cuando yo junte todos los datos y los consolide en una pieza de información, el propósito es básicamente saber cuánto papel voy a necesitar en ese caso. Y tiene una relevancia, eso quiere decir que tiene un peso a la hora de realizar alguna toma de decisiones. En este caso tiene la información, se diferencia de un dato que puede estar flotando en algún lado, por ejemplo, un nombre de una persona, a lo mejor nadie sabe ese nombre excepto la persona misma que, digamos, que tiene ese nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Carlos es el único que sabe que se llama Carlos en esta habitación. una pieza de información en realidad, bueno, a veces, cuando los fines de semana a lo mejor no sabe, pero, ¿cómo se llama? Acá me está cantando porque dice que lo que es seguro es que soy el único que sabe que se llama Gualberto. Gualberto, sí, Carlos probablemente sea el único que, es más, el único que se llama Gualberto en toda la clase. A diferencia de lo que yo decía recién acerca de los datos, la información siempre tiene un emisor que es el que la genera y un receptor que es el que la recibe. Normalmente, por ejemplo, cuando yo, una pieza de información puede ser un email, ¿sí? Yo genero, escribo el email y lo transmito a una o más personas. Eso que yo hice es generar y transmitir información. Y, dado que yo tengo que hacerlo llegar a alguien, a otro, digamos, a un receptor, se transmite a través de un medio. Puede ser, en este caso, por ejemplo, yo estoy transmitiéndole a ustedes información mediante el habla, les estoy hablando. Y eso, a su vez, se retransmite, esa información se retransmite a través de internet para que ustedes la reciban. ¿sí? Acá dice de un medio, pero en realidad se pueden ir mezclando distintos medios hasta que les llegan a los receptores. Como dije recién, la información sirve, es de utilidad para quienes tienen que tomar decisiones. ¿sí? Normalmente, esa es la razón por la cual la gente crea información, busca y procesa datos para generar información. Es para tomar decisiones basado en esa información. y cuando yo obtengo una pieza de información acerca de algo, puedo cambiar la percepción o las decisiones del receptor, de quién recibe esa información. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes pensaban que tienen que comprar 200 hojas de papel por mes, ¿sí? Hasta ahora. Pero, le piden a toda la gente de la facultad que utiliza hojas de papel, se genera la información con todos los datos que manda la gente de la facultad y en realidad descubrimos que necesitábamos 2.000 en lugar de 200. Y a esto es a lo que se refiere el cambio de percepción acerca del receptor, acerca de un hecho y obviamente afecta eso la toma de decisiones. ¿sí? en lugar de comprar 200 hojas termino comprando 2.000 gracias a esa pieza de información. Bien, la información es de naturaleza intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad se genera a partir del pensamiento de una persona. O sea, yo pienso en generar una determinada pieza de información. la información en sí no tiene digamos una entidad material, o sea, no existe realmente, pero se registra en soportes físicos. Un disco, un papel, al igual que un dato, a eso se refiere. No es escasa. Yo puedo generar prácticamente hoy una cantidad infinita de información. Yo puedo buscar en internet, puedo buscar por ejemplo busco libros, quiero conseguir información acerca de libros. Puedo estar una década juntando información acerca de libros, buscando información en internet. Es por eso que se dice que la información no solo no es escasa sino que dejó de funcionar. ¿Ustedes siguen escuchándonos? Sí, sí, perfecto. Pero no ven presentación. La presentación la ven? ¿La ven ahora? ¿Ven ahora? ¿Ven ahora? Bueno. Bueno. Seguimos. Seguimos. A lo mejor no se graba pero... Bueno. ¿No saben alguna de las dos se está grabando? Capaz que no se graba por la vía de adobe con adobe pero se se graba por la video. Bueno. Veremos después. La idea de la información aparte de no ser escasa es que yo puedo transmitir la información un montón de veces sin que disminuya su utilidad. No es por ejemplo como un mate en donde yo cebo 100 mates y la hierba se pone fea. ¿Sí? La información que yo puedo compartir es cómo hacer un mate rico a un montón de gente y esa información no va a perder su utilidad. Va a seguir funcionando como funcionaba si se lo digo a una sola persona. ¿Sí? Esa es otra ventaja de la información. Otra característica importante de la información. No pierdo su utilidad al compartirla muchas veces. Si no Google se hubiese quedado sin trabajo hace un montón. Sí. Lo que sí puede ser es que sea temporal. Ah, bueno. Eso es justo. A ver. Creo que siguen el siguiente punto. El último punto que tengo. Me faltó uno. Ajá. Sí. No, la otra transparencia. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Ahora, después lo que mencionó Carlos lo vamos a ver en la transparencia siguiente. Otra cosa que caracteriza la información es que se enriquece con el intercambio de ideas entre los que comparten esa información. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a suponer que la información de la que yo estoy hablando es cómo resolver un problema matemático. ¿Sí? Eso es información. Si yo empiezo a compartir con otra gente esa pieza de información o sea cómo resolver ese problema vamos a encontrarnos que alguna de esas personas con las que yo comparto pueden aportar ideas, pueden aportar más información sobre la resolución del problema. ¿Sí? O sea, al intercambiar la información aumenta la utilidad de la información que yo tenía originalmente. Ahí está. Seguimos. La información en sí no es apropiable. Lo que sí puede ser apropiable es el soporte físico en el que está guardada la información. ¿Sí? Pero si yo tengo acceso por un rato a ese soporte físico la puedo distribuir y no pierde una vez más su utilidad. La... Relacionado con eso es que la información... No, Sí. Cuando dice no es apropiable ¿se refiere a que no tiene dueño? Básicamente esa es la idea, sí. Después debajo... Depende de los niveles que tenga, o sea, una información de un organismo de seguridad no está disponible a todo el mundo. No, no. No, justamente el siguiente punto está relacionado con eso. La idea de que la información no es apropiable está digamos relacionado con el siguiente punto. Si ustedes ven el siguiente punto dice que la información no exige un uso excluyente, la pueden utilizar varias personas a la vez, pero cuando su valor está precisamente en la privacidad y exclusividad, por ejemplo, una información no sé, de un grupo militar que tiene que saberlo ellos solos, ¿sí? En ese caso la información es exclusiva y privada, pero entre los miembros de ese grupo la información una vez más no pierde la utilidad si la comparten entre ellos, ¿sí? Una cosa es que no sea apropiable, o sea, la idea de que no sea apropiable es que yo me la quedo, ¿sí? que yo me quede esa información y nadie más la puede usar. Lo que yo decía recién es que lo que se puede apropiar es el soporte físico y está relacionado con el segundo punto en donde se habla de que puede ser privada y o exclusiva, ¿sí? Que está relacionado con la capacidad que tiene el grupo de personas de guardarlas para poder usarlas ellos solos, ¿sí? No se destruye con el uso, o sea, yo puedo con lo que decíamos recién, la puedo compartir un montón de veces, puedo consultar o mucha gente puede consultar en Google sobre cómo, no sé, preparar mates y esa información no se destruye. Lo que sí se puede destruir una vez más es el soporte físico en el que estoy guardando esa información. Esto se ve, por ejemplo, cuando el soporte físico es medio débil, es frágil como puede ser un papel, ¿sí? Yo puedo leer muchas veces la información que hay en un papel, pero si yo no manipulo muchas veces al soporte, al papel, puedo destruir el soporte físico, y como decía Carlos hace un ratito, si bien la información no es apropiable, se puede utilizar muchas veces, puede tener una vigencia corta, puede quedar obsoleta una vez que pasa el tiempo, ¿sí? Volviendo al ejemplo del papel, yo puedo haber arrancado utilizando 100 hojas de papel cuando la facultad arrancó, ¿sí? Esa información era válida, pero tres años después, cuando tenía todas las carreras funcionando a pleno, esa información original ya perdió valor, ya se volvió obsoleta, tiene que ser reemplazada por otra pieza de información más nueva, ¿sí? Pero la información no se puede, no se destruye, deja de tener utilidad, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, si yo estoy utilizando, estoy mirando el analítico de un alumno, no es lo mismo mirarlo cuando tiene seis meses adentro de la facultad, ¿sí? Las decisiones que yo puedo tomar basado en esa información, no es lo mismo que verlo cuando el alumno ya tiene cuatro o cinco años en la carrera, la información que yo tenía al iniciar la carrera ya no me sirve, tengo que mirar la pieza más nueva de información. bien, bien, ahora vamos a, que definimos bien qué son los datos y qué es la información, vamos a ver para qué me sirve a mí la información, algo que yo decía al principio, o sea, cuál es la utilidad de la información, por qué tengo que trabajar para generarla y mantenerla, digamos, activa. Una vez para observar qué está pasando en la organización, ¿sí? Es lo básico, o sea, si yo necesito saber qué pasa, por ejemplo, no sé, con los papeles higiénicos en el baño, se me ocurre, necesito saber, o sea, generar la información, acerca de cuál es el uso, ¿sí? Es un ejemplo medio feo, pero bueno, necesito la información para, y bueno, hay gente que necesita saber eso, no me mientan, una de las utilidades de la información es precisamente saber qué está ocurriendo en la organización, la otra es comprender por qué ocurre eso, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo de los papeles porque acá se me ríen mucho. Por ejemplo, decía yo que al iniciar la carrera, la universidad, gastábamos 100 hojas de papel. yo necesito hacer un seguimiento de la información, necesito ver cómo va funcionando para entender por qué necesito 2000 hojas de papel cuando ya todas las carreras están funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a ir encontrando que hay más departamentos de la facultad, hay más grupos de investigación, hay más, digamos, básicamente gente utilizando papel. La información me va a permitir saber por qué estoy gastando más hojas de papel. Me permite también predecir, no sólo me permite ver cómo es el estado actual o qué pasó, sino también me permite hacer predicciones acerca de eventos futuros. Obviamente no teniendo la información no puedo predecir con exactitud porque no se puede predecir 100% algo. Una cosa, vayan contestando de a uno si están viendo y escuchando porque supuestamente cuando se cayó el Adobe Connect hay alguien que quedó desconectado. A ver, desde el momento escucha y se ve perfectamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, recorquí también. Paraná también. Bien. ¿San Francisco? ¿San Francisco? También. ¿San Francisco? Se escucha y se ve de 10. Bueno, ¿cuál me quedó? Resistencia. ¿Resistencia? Perfecto. Bueno, ¿La Rioja? ¿La Rioja? ¿La Rioja escucha? No hay gente, sí, me parece que nadie contesta en La Rioja porque no hay nadie. ¿Córdoba? 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 ¿Escucha a Córdoba? Sí. Bien. ¿Qué faltó? ¿La Plata? Venado, el corte y la Plata. ¿Escuchan y ven? Venado, se escucha y se ve bien. Bueno. Y en La Plata no hay nadie. Dispararon cuando me viene uno a mí. Bien. Aparte de predecir, la información nos sirve para colaborar en distintas actividades. ¿Sí? Sabiendo, por ejemplo, vamos a suponer, tengo la información acerca de cuántos alumnos van a rendir una materia determinada. Me sirve esa información para que los docentes de esa asignatura, de esa materia, puedan colaborar entre ellos para presentarse e ir uno solo, cinco docentes, en función de cuántos alumnos hay. ¿Sí? me sirve para establecer una, como es, un grupo de colaboración en función de esa información. ¿Sí? Es un ejemplo muy simple, pero para que tengan una idea de a qué me refiero con colaborar. En un, digamos, nivel un poco más alto, la información, por ejemplo, sobre grupos de investigación permite que entre distintas organizaciones, distintas facultades, puedan utilizar la información en común para colaborar en proyectos de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Es un nivel un poco más alto, pero es la misma idea. Para decidir lo que decíamos hace un rato, la información me sirve a mí para poder tomar decisiones. Una vez que yo entiendo algo, ¿Sí? Que yo comprendo algo, puedo tomar decisiones basándome en esa información, con lo cual, esa información no va a ser a ciegas. Tengo algo que me sirva a mí como para tener una idea de qué puede llegar a pasar si yo tomo tal o cual decisión. Y también me sirve, por último, para monitorear qué quiero decir con esto. Una vez que yo tomo una decisión que yo digo, por ejemplo, vamos a comprar tantas hojas de papel. Vamos a seguir con ese ejemplo aunque se ahogan. vamos a comprar, no sé, 1500 hojas de papel. La información sobre cuál es el uso semana a semana, por ejemplo, de las hojas de papel, me permite a mí hacer un seguimiento del uso, monitorear, hacer la decisión que yo tomé y poder cambiar el camino, por ejemplo, gastar más o menos, comprar más o menos, perdón, hojas de papel en función de esta tarea de monitoreo. Sí. Sí. No, no, pero se cayó un poco de la tarea, ¿no? Se cerró, pero todos me siguen viendo y escuchando a ver la presentación no se quita. No sé, porque la web es por otro lado. Ah, bueno, explicáte. Ah, bueno, explicáte porque no está en la tarea. De todas las hojas de qué hojas. Claro, está en la tarea. Se cayó en la tarea. ¿Y para qué lo puse? ¿Ustedes van a llamar? Y que hice. Porque allá decía que estaba en la tarea. ¿Ves? Es que no está en la tarea. Ah, pero no sé. Sí, yo aburro cuando trabajábamos con dos días ya volvemos, ¿eh? Se recompite. Sí, el boquista ese. No sé, la otra tecnicatoria es la de tecnología de información que se permite de abajo los alumnos van a la puerta de la puerta. Claro, pero la hipótesis no se puede llegar a la persona de la puerta. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Bueno, la hipótesis no se puede ver, deja de acá. ¿no? No. ¿sabas? No. No. ¿sabas? Bien, ahora sí seguimos. Bueno, le doy la bienvenida de nuevo a los dos o tres alumnos que estaban mirando por Adobe Connect. En realidad, eran la gente que se quedó sin la clase, no sabíamos que había alumnos conectados. Bien, siguiendo con la importancia de la información, podemos ver acá qué ventajas aporta la información a una organización. Como habíamos hablado antes, la información brinda un mayor conocimiento de la organización. Por ejemplo, si tengo la información de cuántos empleados hay, conozco mucho mejor mi información. Vamos a suponer que hay un área de la organización que originalmente no tenía esa información y ahora pasó a tenerla. Ese área de la información ahora conoce mucho mejor a la organización. Ahora, seguimos un poquito también un poquito más elevado el nivel. Aporta un mayor conocimiento acerca de quiénes pueden ser las organizaciones con las que podemos hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos o tres facultades que están interesadas en hacer algún proyecto de aplicación o alguna tarea de extensión. Si esas facultades tienen información acerca de cada una de las otras, les va a permitir compartir y colaborar mucho más fácil que si no saben nada acerca de la otra. Es por eso que la información también ofrece esa ventaja. Bueno, también nos sirve acá, como dice, con quién no colaborar. Si bien nos puede servir también, nos ayuda a saber con quién colaborar o con quién comenzar a colaborar, nos sirve también para saber que no hay que colaborar. Por ejemplo, ahora colaborar con la empresa que robó los datos de Facebook sería muy mala idea. Esa pieza de información chiquita sirve muchísimo ahora porque nos sirve a nosotros para saber que esa empresa va a desaparecer muy rápidamente. O sea que no tiene sentido colaborar con ellos. Siguiendo con la idea anterior, nos mejora la posición competitiva de la organización con respecto a la competencia, a otras organizaciones. Si yo sé mucho sobre mi propia organización o sobre las otras organizaciones que están en competencia conmigo, yo puedo elaborar un plan de trabajo o, por ejemplo, un proyecto mucho más competitivo que si no supiese nada sobre la organización o si supiese nada o muy poco sobre las otras organizaciones que están en competencia conmigo. Mejora la gestión de la innovación, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, arranco distribuyendo las hojas de papel, por ejemplo, en bloques, pero después me voy dando cuenta que la idea puede ser mejor distribuirla de alguna u otra forma, puedo innovar ese proceso de distribución, ¿sí? De tal forma que mejoro mi capacidad de trabajo, mejoro mi capacidad competitiva e incluso puedo reducir gastos, ¿sí? Me sirve para poder ver cómo innovar los procesos, cómo innovar los grupos de trabajo para poder tener otra ventana. Relacionado con lo que recién veíamos de las alianzas estratégicas, me permite tener información, me permite a mí tener una mayor capacidad para definir estrategias de trabajo, ¿sí? Vamos a suponer que yo hago un análisis de cuántos alumnos posibles hay para una determinada carrera nueva, ¿sí? Vamos a suponer que esta tecnicatura se abre a otro público, no solo al público de las facultades regionales de la UDN, conocer cuál es esa cantidad de gente o cuál es el perfil de esa cantidad de esa gente, digamos, nueva, me permite a mí desarrollar una estrategia mejor que si no supiese nada, ¿sí? Por ejemplo, saber que si yo abro la carrera a otra gente, pueden venir 10 o 10.000 personas, saber eso o por lo menos tener una idea de eso, me va a permitir a mí armar una estrategia de trabajo, contratar docentes, más o menos en función de eso, pero también tener información sobre el perfil de la gente que viene o que va a venir, me permite también elaborar una estrategia de educación, una estrategia, por ejemplo, para dar estas clases, ¿sí? Y dependiendo de cuánta gente y qué tipo de gente viene, en función de, por ejemplo, qué nivel de estudios tiene o a qué se dedica, puedo elaborar una estrategia de enseñanza mejor que si no supiese nada sobre eso. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para transformar los datos, una vez que obtengo los datos, para transformarlos en información? Acá dice corrigiendo, calculando, categorizando, condensando y contextualizando. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero básicamente esas son todas las acciones que yo tengo que llevar, o sea, que yo puedo llevar adelante para poder transformar datos, ¿sí? que no tienen ninguna relevancia con sí mismos, en información que me permitan a mí tomar decisiones. Ahora, corrigiendo, este siempre debería ser el primer paso. Corrigiendo es donde se eliminan errores o inconsistencias, ¿sí? Y, por ejemplo, corregir errores es cuando yo tomo los datos de una persona, de un nuevo alumno, para transformar los datos de ese alumno en información, por ejemplo, ingresarlos a un sistema, al sistema guaraní, digamos, que es el sistema de alumnado del... Acá no está la... No, bueno, del CISAP-NIN en este caso, sí, perdón, me confundí de universidad. Bueno, antes, está bien, hace 10 años que no estoy acá. Pero bueno, más allá del error. Corregir errores permite hacer que ese dato tenga más validez. Si yo, por ejemplo, digo que Carlos se llama Carlos Alberto, no me va a servir a mí, pero Carlos, como se llama Carlos Alberto, ese dato me va a servir a mí para, por ejemplo, ubicarlo en el sistema docente. Eliminar también las inconsistencias. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el alumno, por ejemplo, que está cursando una carrera, pero al mismo tiempo me figura que ya... Una materia, perdón, y al mismo tiempo me figura que ya aprobó esa materia. Eso en sí no es un error porque el dato está bien encargado. Pero ¿cuál es el problema? Es que no tiene sentido, es una inconsistencia. Porque si el alumno ya cursó y aprobó la materia, no debería estar en el sistema como que la está cursando. ¿Sí? Esto de eliminar errores e inconsistencias, la ventaja que tenemos es que normalmente lo hace, se puede hacer mediante un sistema de información que nos ayuda a nosotros a eliminar esto sin tener que hacerlo manualmente. Se normalizan, es decir, se estandarizan las unidades de medida y la representación de esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo estoy hablando del consumo eléctrico en distintas áreas de la facultad. ¿Sí? Vamos a suponer que algunos me pasan esa información mediante kilowatts, o sea, la unidad de medida es en kilowatts, y otra parte de la facultad que gasta muchísimo más, me habla en... me pasan los datos en megawatts. ¿Sí? Es muchísimo más. El dato puede ser válido, pero no los puedo comparar directamente porque las unidades de medida son distintas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tengo costos. Cuando tengo costos en distintas monedas, ¿sí? Yo para poder compararlos, tengo que tener una estandarización de las unidades de medida, básicamente de la moneda en la que yo estoy mostrando o cargando esa información. Y lo mismo pasa con la representación. Es como en el caso del sexo, si vos ponés varón, mujer, masculino, femenino. Exactamente. Eliminar y estandarizar en una sola. Exactamente. Esto tiene mucho que ver también cuando con cargar la información en sistemas de información. ¿Está? En sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque al cargarlo en un sistema informático, el mismo sistema me obliga a estandarizar esa información. ¿Sí? Si el sistema me deja solamente masculino o femenino, lo tengo que cargar sí o sí de esa forma. No me permite cargarlo como varón o mujer. ¿Está? A eso se refiere con normalizar, estandarizar la representación. Bien. ¿A qué se refiere con generar información a través de la realización de cálculos? Los datos sueltos, como decíamos, no sirven de mucho. Ahora, si yo proceso los datos matemáticamente o estadísticamente, ahí sí genero información. Los casos más simples que vamos a encontrar siempre son el cálculo de promedios, la suma, por ejemplo, al cálculo de totales, por ejemplo, volviendo al caso de las hojas, del gasto de hojas, el cálculo de promedio me sirve mucho más que saber cada uno de lo que se gastó, o sea, cada mes cuándo se gastó, porque me permite a mí hacer un cálculo, o sea, una compra a futuro teniendo en cuenta esa información en lugar de los datos sueltos. Cálculo de totales, por ejemplo, a la hora de calcular un sueldo, me sirve mucho más, o sea, es mucho más útil tener el total de lo que hay que pagarle a cada docente que tener los datos sueltos en donde yo tengo que manualmente realizar ese cálculo. Muchas veces también me sirve el cálculo de máximos y límicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a evaluar el consumo de electricidad, me sirve mucho más el máximo de consumo para poder diseñar toda la red eléctrica de la facultad, ¿sí? De la organización. Si yo sé que voy a gastar mucha electricidad, el máximo, digamos, de electricidad que voy a gastar, me permite a mí diseñar todo el cableado para que básicamente no salte la térmica si yo lo diseño mal. Otras veces, me sirve a mí hacer el cálculo de lo que se llama el recuento, que es el cálculo de filas de un conjunto de datos. Eso normalmente se ve cuando yo tengo un listado de alumnos. Me sirve a mí a la hora de asignar un aula a una materia, me sirve a mí contar cuántos alumnos hay. No me sirve a mí saber quiénes son los alumnos, ¿sí? En ese caso. Me sirve, sí, cuántos alumnos son. Ese es otro ejemplo que me permite a mí convertir los datos de los alumnos en una pieza de información que me sirve mucho más a mí. Y, bueno, esto en realidad lo pegué mal. La normalización de las unidades de medida viene repetido de la transparencia anterior. Bien. ¿A qué se refiere la categorización de datos para generar información? Yo divido los datos, los agrupo en categorías, ¿sí? Se pueden utilizar distintos atributos del conjunto de datos para poder agruparlos. Por ejemplo, los costos. Yo puedo dividir un grupo de cosas a comprar, las puedo dividir por niveles de costos y puedo planificar las compras en función de eso. Puedo dividir por fechas, puedo categorizar por fechas. El caso más común que tenemos en una facultad son las mesas de exámenes. Las mesas de exámenes toman todos los datos de los exámenes y las agrupan por fechas para poder presentar eso y definir cuantas aulas, cuáles aulas se van a utilizar, avisar a los alumnos, avisar a los docentes, etc. Categorizar los exámenes por fechas me sirve mucho más que tener todos los exámenes desparramados. Lo mismo pasa con departamentos. Agrupar a los docentes por departamentos sirve mucho más que tenerlos sueltos. Al categorizar a los docentes por departamento genera una pieza de información bastante útil a la hora de, por ejemplo, emitir comunicaciones. Personas relacionadas, este es un poquito más, un poquito más, digamos, menos comunes. Por ejemplo, yo estoy hablando de un proyecto de investigación. Al categorizar a las personas que están relacionadas de acuerdo al proyecto en el que están me sirve mucho más esa pieza de información porque, al igual que al dividir los docentes por departamento, permiten que yo pueda enviar las comunicaciones, asignar recursos a esas personas en función del proyecto en el que están. Y acá normalmente esto se utiliza con los sistemas de información. Yo puedo categorizar los datos utilizando identificadores internos. En las facultades uno de los identificadores internos más conocidos es el número de alumnos. Es el identificador de alumnos que tenemos en cada uno de los alumnos que tenemos en la facultad. se puede generar de distintas maneras. Cada facultad lo puede generar de distintas maneras y en función de qué sistema utiliza. Yo tomo todos los datos de ese alumno, genero un identificador interno, un identificador para ese alumno y guardo toda la información relacionada con ese identificador. La información junta todos los datos a la información de ese alumno, toma todos los datos del alumno y las categoriza por ese por ese identificador. ¿Sí? Bien, condensar los datos que también se conocen en términos estadísticos como agregación de datos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a generar una especie de resumen de la información. Por ejemplo, una forma de agregación es generar un total o un promedio de un conjunto de datos. Yo tomo un conjunto de datos y en lugar de manejarlos a esos datos en un conjunto, genero un resumen, un promedio, puede ser un identificador interno y manipulo todos esos datos en forma unificada, en forma agregada. ¿Sí? Y como dice el segundo punto, normalmente implica la realización de algún tratamiento estadístico o de categorización. Para poder generar una agregación de datos para generar información, normalmente tengo que hacer algún trabajo de los pasos anteriores, de las tareas anteriores. Y como decía recién, condensar los datos, agregar los datos, permite reducir la cantidad de datos que yo tengo que manejar a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Facilita la distribución. No es lo mismo distribuir un número que me diga la cantidad de alumnos que tener que distribuir todos los registros de los alumnos para poder asignar, por ejemplo, un aula. ¿Sí? Sirve mucho más. Contar cuántos alumnos hay que mandarle toda la información, todas las carpetas de los alumnos. Y, bueno, por la misma razón aumenta el valor a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque al tener que manejar menos datos, menos volumen de datos, me permite tener una visión más clara y más simple acerca de un determinado hecho y a la hora de tomar una decisión sobre ese hecho o sobre alguna acción que yo tenga que decidir si hacerla o no. Bien. Este es el último, digamos, el último paso de la transformación de la información. Una cosa importante, yo hablo de pasos, pero en realidad son actividades que pueden realizarse en distinto orden. se puede, por ejemplo, trabajar con cálculos matemáticos, al mismo tiempo se puede hacer una agregación por otro criterio y después de eso, cuando detectamos algún error, finalmente se puede hacer una corrección de esos errores. se pueden hacer en cualquier orden sin caer en detrimento del objetivo de manipular estos datos para transformarlos en información. Contextualizar. ¿Qué significa esto? Significa poner la información, o poner, mejor dicho, los datos que yo tengo en el contexto en el que fueron generados, o sea, comprender no sólo qué datos tengo, sino también entender en qué contextos fueron creados, en qué contextos fueron obtenidos. Hace un rato Carlos mencionaba que la información se puede volver obsoleta, ¿sí? Generar una pieza de información y no poner en contexto, o sea, no tener, digamos, en cuenta en qué momento fue creada puede generar problemas a la hora de tomar decisiones. Por eso es muy importante relacionar los datos con el contexto en el que fueron, digamos, calculados o creados. En este caso, en este ejemplo, es la fecha en la que fueron generados, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, si yo tengo un dato de la cantidad de alumnos, necesito saber en el contexto de, por ejemplo, qué parte del año fue calculado. No voy a tener la misma cantidad de alumnos al inicio de clases que al final de clases. Siempre puede haber movimiento de alumnos, normalmente algunos alumnos dejan de cruzar, algunos alumnos nuevos pueden caer, con lo cual el contexto en el que yo estoy analizando los datos, o sea, genero los datos, tiene que ser tenido en cuenta para poder tener una información, digamos, válida, ¿sí? A ver. Bien, esto es una especie de resumen de cómo transformo los datos en información. Tomo los datos, hago sobre esos datos un procesamiento que puede ser cualquiera de las cosas que vimos recién, y lo mezclo, mezclo esos datos procesados con el contexto en el que fueron generados. al hacer estas tareas, genero información que como vimos recién, tiene mucha utilidad a la hora de tomar decisiones en una organización. ¿No? No, 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 no. ¿Eh? Ah, sí. Me parece que le hagamos hacer un pequeño ejercicio de cinco minutos que ellos por cada regional busquen un dato o dos datos y vean la posibilidad de que eso se está con la organización y lo compartamos para ver si se me ha ido. Bueno, repito lo que mencionó Carlos recién. Les vamos a dar cinco minutos para que cada uno de los de las regionales se junten entre los alumnos que están ahí y elijan dos, tres datos, ¿sí? Los eligen ustedes y nos mencionan qué procesos y en qué contexto deberían tenerse esos datos en cuenta para poder generar una pieza de información válida. Así que tómense cinco minutos y después vamos llamando a cada una de las facultades para que puedan comunicarnos o contarnos a nosotros qué datos eligieron y cómo transformarían esos datos en información. ¿Sí? ¿Algo de esto? Bueno, ¿hay algo en alguna regional? A ver, Villa María tiene algo. ¿Tiene algo? Buenas tardes. ¿Tiene algo de análisis por sus inscritos? A ver. ¿Escuchá? ¿Me he podido hacer análisis? Estoy escuchando un poco de ruido, no escucho qué es lo que están diciendo. Ahí se escucha mejor. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, los datos que creemos importantes salen del registro de títulos las dos estamos en la mesa de entrada que llevamos un registro de títulos y transformamos información de forma estadística que sirve para determinar el número de graduados, la cantidad por cada carrera, definir políticas a partir de eso para ayudar a alumnos que estén quedados en cuanto a tesis y demás. Bien, bien, bien. Cuesta de trabajo. Entonces, el dato sería cantidad de graduados, ¿sí? Por cadera. El número que voy registrando es graduado, ¿sí? El número es un graduado, otro graduado, eso es lo que voy registrando. Por cadera. Y para contextualizarlo, lo puedo totalizar por un lado, ¿sí? saber el total de graduados de esta regional, pero además lo puedo contextualizar más todavía y separarlo por carrera y con esto hacer una comparación de cuál es la carrera que menos graduados tiene y ahí entrar a preguntarnos por qué. ¿Está? ¿Se entiende el resto? O sea, ¿está correcto? Sí, 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 está bien. Por ahí se confunda un poquito el tema que desejamos de separarnos por carrera. Se puede llegar a confundir con lo que es categorización. El contexto puede ser, por ejemplo, sí, en qué carrera se generó el dato, pero también puede ser, por ejemplo, el conjunto de años o el año en el que se generaron esos datos. También puede ser en el contexto de la UDN en general. O sea, yo puedo obtener un total de graduados, un promedio de graduados pero lo puedo poner en el contexto del promedio, por ejemplo, compararlo con el promedio de la UDN como universidad para poder obtener una idea mejor de si es mucho, poco, si está bien o está mal la cantidad de graduados con la que yo empecé. Bien, gracias Villa María, muy bien el ejemplo. A ver, Paraná. Nosotros partimos de lo que es una solicitud de provisión del evento en donde analizamos lo que es la solicitud de recarga de cartucho de tóner. Entonces tenemos el área a que corresponde, en qué fecha y opcionalmente podría ser también el costo. Bien. Desde el procesamiento lo que podemos obtener es qué área por ahí nos puede estar consumiendo más. Si lo hacemos, podemos hacer análisis trimestrales al meter fechas semestrales o anuales. y la información que nos permite, o sea, podemos contrastarlo después si corresponde con algún periodo en particular de inscripciones, de acta de exámenes, de cierre de balance. Muy buena idea. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Paraná, la verdad, bien claro. Nos pone contento que hayan entendido la clase. Reconquista, ¿tenemos resultados? Bueno, nosotros tomamos como el dato un alumno que viene a inscribirse a una de las tecnicaturas que se dictan acá. Entonces, el dato inicial es el alumno. La información que se genera de ese dato es el listado de alumnos. y esa información puede ser utilizada para el área alumnado para la lista de asistencias. O sea, el conjunto de ese dato genera la información que sería el listado de asistencias. Y ese mismo listado en el área de tesorería para el control de pago de cuotas. Al finalizar el año o el cuatrimestre, el conjunto, la unión de esas dos informaciones va a mostrar si el alumno no está o no en condiciones de rendir. Porque tiene que tener sus asistencias y tiene que tener su cuota al día. las listas de datos normalmente siguen siendo datos. Porque básicamente lo que hago es meter en un mismo soporte en un medio de almacenamiento o sea, la idea está buena. Lo que pasa es que las listas no son normalmente información. Lo que sí son información es lo que mencionábamos al final. Que es el cálculo del porcentaje de como es de asistencia y el tema de si tiene la cuota al día o no. O sea, básicamente yo transformo los pagos de las cuotas lo transformo en un sí o no que eso está en el tiempo de cursado o sea, del periodo de cursado del alumno. ¿Sí? O sea, la idea está buena lo único que quería aclarar está bien pero no hay que confundir una lista con información. ¿Sí? Para que sea información una lista tiene que tener alguna especie de procesamiento que es lo que ustedes hicieron al final. Sí. Hay varios datos además allí, ¿no? Tenés la asistencia es un dato la asistencia de un alumno día por día el dato y el pago de la cuota también es un dato que se registra. ¿Sí? Una cuota, dos cuotas, tres cuotas por alumno. Cuando yo armo toda esa información en este contexto de una tecnicatura de asistencia por un total de asistencia total de cuota y lo uno ahí me da un resultado que es el hecho de que el alumno pueda o no pueda rendir. ¿La información puede o no rendir? La información final luego del procesamiento y luego de ponerlo en el contexto de la tecnicatura es sí o no. O sea, ¿puede rendir o no? ¿Sí? También, o sea, muy buena idea también. San Francisco, seguimos. Sí, hola. Bueno, nosotros lo elaboramos desde el punto de vista del dato de la asistencia que puede ser docente o no docente. La información la vamos cargando en el CISADMIN, ya sea razón particular, enfermedad del titular, enfermedad familiar, todos los ítems que puede llegar a tener la asistencia, tanto docente como no docente. Y la parte del conocimiento lo podemos contextualizar haciendo conocer un gráfico que puede ser individual de la persona, puede ser por áreas para tener una estadística y puede ser general. A la vez, también lo podemos comparar año a año para ir viendo cómo termina este asunto. Digo, no sé, nos pareció. Está bien lo que mencionó, que armaron una sola aclaración. Cuando ustedes generan, te buscaran toda la información, todos los datos al CISADMIN, siguen siendo datos. Es lo mismo que decíamos recién con el tema de las listas. La información y no el conocimiento, lo vamos a ver en un ratito a qué se le llama conocimiento. La información es lo que ustedes generan por área, por año. Esa es la pieza de información que se genera. O sea, no es conocimiento. Está bien lo que mencionan es solo una aclaración de qué significa cada palabra. El conocimiento, ahora lo vamos a ver, es algo que mezcla información con experiencia, con otras cosas que tienen más que ver con la gente que toma las decisiones. Bien. ¿Resistencia? No, ¿Resistencia? Ah, no. ¿Resistencia? ¿Resistencia ya participó? Sí, sí, sí. Sí, hola, ¿Resistencia? Sí. Sí. Yo estoy afónico, ¿me entienden? Porque si no, le pasa... Hay cinco personas ahí, Edgardo, me parece que te mandan siempre al frente a vos. Se mandan al frente a vos, ¿eh? Claro, porque estos se acostumbraron que yo le defendía cuando éramos chicos, que vaya el gordo adelante. Bueno, sí, se te escucha bien, Edgardo. Se te escucha bien. Y después que te compren el gordo también. Bueno, nosotros buscamos datos con referencia a la iluminación, a la cantidad de tubos que hay por aula, a la cantidad de aulas que tenemos y con qué frecuencia cambiamos los tubos de... ¿Cómo es? Me olvidé de... Florescentes. Florescentes. Florescentes de 36 watts. Entonces, eso lo tomamos como dato. Aparte, acá, el tiempo aproximado de duración del tubo con respecto al tiempo del... Ahí es que me perdí. Sí, sí. La cantidad de tiempo que dura o que se realicen los cambios. Para tener un estimado y para reemplazar la cantidad de... Ah, bueno. Con respecto a eso, tenemos... Queremos saber qué cantidad de tubos de repuesto tenemos que tener previsto para hacer ese trabajo, digo. Aparte, también se suma otro dato. Acá, estamos cambiando por tubos LED que son más durables, más... Menor consumo. Menor consumo. Y... Entonces, ese no modifica los datos, digamos. Vamos a tener que separarlos. Está bien, estoy obsoleta la información de los tubos. Muy bien. ¿Y más? ¿Y... Esta es la información del tubo presente? Nosotros nos faltan tres tubos de... Ternamente. A ver, ¿quién está hablando? Porque... Paraná. Paraná, ¿eh? Lo que decíamos es que deja obsoleto la información que tenían respecto de tubos fluorescentes al incorporar los LED? Exactamente, exactamente. Eso es un muy buen ejemplo de lo que es que la información o los datos quedan obsoletos. O sea, mejor dicho, la información. Ustedes pueden tener un muy aceitado cálculo, una muy buena predicción de cuántos los tubos se necesitan mes a mes, pero ahora que están cambiando por tubos LED tienen que hacer todo ese cálculo, todo ese estudio de nuevo y la información de los tubos fluorescentes quedó obsoleta, quedó vieja, ¿sí? Es muy bueno el ejemplo porque asocia también al tema de la pérdida de, digamos, de validez y la obsolescencia de la información. Bien. Y falta venado tuerto. Venado tuerto. Bueno, acá el dato que tomamos fue las toallas de papel del baño. Bueno, acá se hizo todo un relevamiento porque decían que se gastaba mucho y que se desperdiciaba mucho. Entonces, bueno, se hizo entre los chicos de mantenimiento y nuestra compañera de compra, se hizo todo un relevamiento y se decidió sacar en algunos lados lo que es la toalla de papel y se incorporó el secado de manos, el aparato ese que va con secado. Bueno, y una nota de color para tirar el chiste, nos habían dejado un cartel que debíamos usar dos papeles por día nomás para no gastar tanto. Bueno, es un dato, digamos. Bueno, menos mal que no le restringen el papel higiénico. Sí, tal cual. Bueno, está bien, perfecto. Está, el ejemplo está está como dato, digamos, cantidad de tal cosa usada por día o por semana y luego se relaciona con un costo para reemplazo de, digamos, del elemento por otro distinto, que tenga otro uso. O sea, en ese caso se toma el costo relativo, o sea, los dos datos serían, las dos piezas de información serían el costo de la utilización de toallas de papel y el costo de utilizar los secadores de aire caliente. Esas dos piezas de información son las que se utilizaron para tomar la decisión de qué sistema utilizar. Si dejaban el de las toallas o si utilizaban el del secador. del secamanos. Ahora, las chicas de Santa Fe, a ver si llegan. Santa Fe. A ver, acá, espérate que. Ahí está. Nosotras nos basamos mucho en la descripción que dieron de datos y pusimos valores que para el resto digamos no significarían, no nos ven, para el resto no significarían nada pero que para nosotras tienen valor. Por ejemplo, pusimos 6.600, 16.500 y 9.900. Esos datos para nosotras significan el valor de los contratos pagados a docentes hasta el momento. Entonces, ¿cómo procesamos esa información? Bueno, podemos sacar promedio, podemos sacar el total de lo pagado en el primer trimestre de este año y nuestra idea un poco más allá de esa información compararla con trimestres anteriores o bien hacer proyecciones sobre lo que se puede llegar a gastar en el año que está en curso, comparar con años anteriores y demás, digamos. O sea, nosotras pusimos como datos valores. En ese caso, valores de contratos. Claro, eran montos, digamos, si nosotros les decimos 6.600, es como que no, en cambio, todo el grupo de datos contiene información. Exacto. Lo que ustedes hicieron fue tomar datos sueltos, los procesaron, generaron una pieza chiquitita de información que es un promedio, otra que es un total, pero le dieron la transformaron en información útil al agregarle el contexto de qué significa. ¿Está? El contexto es el significado, o sea, en qué, de qué significaban cada uno de esos valores. en este caso, el contexto era agregar la unidad de medida, que son pesos, y además, en qué área, o sea, qué es el significado de cada uno de esos números. ¿Está? En qué contexto se generaron esos números. Este es un caso distinto al que cada uno de ustedes planteaban porque el contexto ya venía, digamos, asociado a los valores que ustedes estaban mostrando. es un ejemplo interesante porque los datos en sí, era lo que decíamos al principio, los números, los datos en sí, no significan nada sin un contexto. Son números sueltos, son valores sueltos. ¿Está? Pero al agregarle un contexto, como figura, como se ve acá en el gráfico, al agregarle un contexto se genera información útil. ¿Está? Así que muy buenos los ejemplos de todos y... ¿Quedó uno? No, Córdoba, La Rioja y La Plata no vemos a nadie. No sé si hay alguien que quiera participar que nos avisen, pero yo no veo a nadie. Sí, yo no veo a nadie. No vi a nadie durante la clase, así que... Córdoba al principio estaba, pero ahora no hay nadie. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí pasamos a lo que es el conocimiento. ¿Sí? Hace un ratito, no me acuerdo qué aula fue, pero una de las aulas hablaba de conocimiento y acá vamos a ver que el conocimiento es un poco más elevado, mezcla información con otras cosas y por eso se lo muestra en un nivel un poco más elevado. El conocimiento es siempre una mezcla de información es una mezcla de experiencia que tiene la gente que manipula esa información, la gente que utiliza esa información. También tiene valores, valores, digamos, en el sentido de qué es lo que se aprecia más en una organización. Por ejemplo, si yo quiero darle más prioridad a achicar costos o si quiero darle más prioridad a lo mejor a mejorar la calidad educativa. A eso me refiero yo cuando hablo de valores. son como especies de estrategias que tiene una organización. Y además, el último punto que genera el conocimiento es el saber hacer. Hasta ahora, lo que teníamos era un conjunto de datos, de piezas de información, pero no sabíamos qué hacer con eso. El conocimiento integra la información con el saber hacer. Lo más simple es saber cómo utilizar esa información para tomar decisiones. Pero también con el saber hacer al nivel, digamos, de una vez que yo tomo una decisión de cómo llevar adelante esa decisión que yo tomé. Es por eso que mostrábamos el conocimiento en un nivel más elevado que la información. ¿Por qué? Porque tiene en consideración elementos que podríamos decir que solamente lo pueden tener, digamos, seres humanos. Hoy con el tema de la inteligencia artificial, el tema de la experiencia, el tema del saber hacer, digamos, queda ahí un poquito más vidrioso sobre si se necesita o no seres humanos, pero en términos generales en una organización sí o sí necesitamos la experiencia de la gente de la organización y el saber hacer, el saber hacer cosas dentro de la organización para tener conocimiento. ¿Sí? Lo más básico tener el conocimiento de cómo transformar datos en información. Cada uno de los ejemplos que ustedes dieron requerían del conocimiento que tienen ustedes acerca de la organización primero para sacar esos datos y segundo el conocimiento para saber cómo transformarlos en información. El conocimiento también sirve para dar respuesta a algún problema o alguna cuestión de nuestro interés. ¿Sí? O sea, tiene una funcionalidad, un uso determinado el conocimiento. ¿Sí? O sea, yo quiero resolver algún problema, por ejemplo, un problema puede ser ¿cuántos docentes voy a necesitar el año que viene? O, también, por otro lado, tengo, o sea, no estoy desperdiciando docentes con la cantidad de alumnos que tengo. ¿Sí? Esta, esta decisión, o sea, esta, esta respuesta que yo tengo que generar, esta incógnita la necesidad, la se genera a través del conocimiento que tiene la gente. un ejemplo concreto que siguiendo con el comunicado, nosotros normalmente sabemos cuánto es mínimo a través de los precios que necesitamos según el gasto que tenemos la docencia. Claro. Si todos ya sabemos de antemano cuánto es de las horas por curso, si sabemos de antemano cuánto se va a pagar cada hora, también podemos hacer más o menos un cálculo de cuántos alumnos necesitaríamos como mínimo para que una carrera sea la educación sustentable. Exactamente. Esa es una aplicación de el conocimiento de la organización, es un ejemplo bastante claro de qué implica el conocimiento. O sea, saber de antemano cuánto se necesita por un lado para hacer que una carrera sea autosustentable y por otro lado cuánto cuesta cada docente en promedio, por ejemplo, para, digamos, poder pagar al docente. Eso es una pieza de información. en este ejemplo se ve claro a ver, Carlos, ahí levantó la mano a ver. Darío, si me estás escuchando generá la mano levantá la mano de nuevo, por favor porque es uno de los alumnos que está mirando por el lado de con esto el que levantó la mano recién ahí está dale micrófono ahora sí activa el video activa el video activa el video a ver activa darío, si me estás escuchando ahora Carlos te va a iniciar un chat privado de mandarle la pregunta por el chat no nos quiere el lado de bueno volví al PowerPoint ahí está bueno ahí está bueno una cosa importante acerca del conocimiento es que sirve para la incorporación de nueva información y de nuevas experiencias lo que decían recién las chicas de acá de Santa Fe es que teniendo conocimiento yo puedo tomar decisiones e incorporar nuevas experiencias o sea saber cómo me fue al tomar esa decisión y generar nueva información y generar nueva información cómo sería eso vamos a suponer que yo tomo la decisión de incorporar 20 docentes teniendo el conocimiento de cuánto cuesta la información de cuánto cuesta cada docente y demás yo puedo obtener saber determinar que necesito más información en algún sentido necesito obtener más información ese conocimiento es lo que me permite a mí incorporar nueva información y a la vez me permite generar nuevas experiencias dado que descubrí que había un problema con lo que yo sabía y lo voy arreglando a través de incorporar nueva información bueno ya lo dijimos varias veces el conocimiento es muy útil a la hora de tomar decisiones y a la hora de llevar adelante una acción ¿si? normalmente una vez que yo tomo una decisión tengo que llevar hacia adelante tengo que llevar adelante esa acción para eso necesito el conocimiento lo que yo decía recién del know-how del saber hacer para poder llevar adelante esa acción ¿si? el conocimiento se puede obtener de distintas fuentes puede ser de individuos por ejemplo vamos a suponer que la gente de mantenimiento que recién mencionó el tema no sé si son de mantenimiento pero la gente que mencionó el tema de los tubos florescentes la gente que obtuvo esos datos es un grupo está formado por individuos que conocen el tema de los tubos muy bien entonces yo puedo generar conocimiento en el resto de la organización a partir de esos individuos si los tomo a esos individuos como un grupo de conocimiento puedo también obtener nueva información y nuevos conocimientos de la organización en general una cosa importante no necesariamente el conocimiento lo tiene gente de la organización muchas veces se necesita el conocimiento de gente externa a la organización ¿está? por ejemplo cuando viene alguien a dar un curso genera conocimiento en la organización pero la fuente de ese conocimiento es externa y la última forma de generar conocimiento es a través de la... ¿profesor? sí no nadie sí una consulta Darío soy estoy por el chat ah bien Darío sí con respecto al ejemplo que dieron los compañeros de resistencia de los tubos fluorescentes ahí el conocimiento por ejemplo también podría ir en el sentido de que se necesita un profesional posiblemente externo como para saber la cantidad de consumo que se puede ahorrar o que puede ahorrar la facultad y el beneficio en costo que puede llegar a tener en el pago mensual y anual de lo que sería la factura eléctrica exactamente una de las formas de obtener conocimiento es como decía yo a través de profesionales o de fuentes externas en general que tenga más información más conocimiento que la organización entonces yo puedo saber en este en este caso por ejemplo cuáles son las opciones de iluminación que puedo tener en la facultad cuáles son las ventajas cuáles son los costos cuáles son las desventajas y una vez que yo obtengo ese conocimiento puedo tomar una decisión eso a su vez una vez que yo tomo la decisión y yo absorbo la información que me dio y el conocimiento que me dio ese profesional la organización ya incrementó su conocimiento general como organización incrementó su conocimiento ¿sí? así que muy buena acotación el tema de el último la última forma de obtener conocimientos a través de rutinas organizativas ¿qué quiere decir esto? yo puedo obtener conocimiento a través de por ejemplo manuales que nos digan cómo hacer determinada cosa por ejemplo el SIS Admin ¿sí? o el Guaraní que son sistemas digamos de alumnado vienen con un manual que nos permiten a nosotros obtener conocimiento de cómo hacer determinadas cosas los manuales son rutinas organizativas nos muestran qué pasos hay que hacer para llegar a lograr alguna determinada cosa y eso también permite obtener conocimiento a la gente que trabaja por ejemplo en alumnado ¿sí? y a la organización en su conjunto o sea que no necesariamente tiene que ser una fuente una persona ¿sí? puede ser incluso una rutina organizativa que nos diga cómo hacer determinadas cosas ¿está? un manual de procedimiento sería claro exactamente un manual de procedimiento lo que hicimos el año pasado con Giorgetti con Carlos con Carlito sí el práctico final el práctico final exactamente o sea si bien no es una persona la que nos transmite el conocimiento nos permite a nosotros generar nuevo conocimiento y ya después de eso no necesitamos esa fuente para poder hacer digamos no sé inscribir a un alumno ¿está? eso se dio porque incrementó el conocimiento de la facultad en este caso de alumnado pero de la facultad en su conjunto para realizar una determinada tarea para llevar adelante una determinada acción ¿sí? lo mismo es aplicable a la hora de tomar una decisión en el caso en el caso que estábamos viendo recién de los determinados focos de los focos o tubos o LEDs el conocimiento que nosotros obtuvimos nos sirve no solo para instalar los LEDs digamos lo que sea que vayamos a instalar sino tomar la decisión de qué hacer ¿sí? o sea el conocimiento nos sirve para las dos cosas nos sirve para decidir y una vez que decidimos hacer algo o no hacer llevar adelante alguna acción al respecto bueno tenemos distintos tipos de conocimiento si bien hay muchísimas definiciones de conocimiento si uno mira en la Wikipedia hay creo que nueve o diez definiciones distintas de conocimiento nosotros vamos a ver las que más se aplican a lo que es es el uso del conocimiento dentro de una organización ¿sí? que coincide está tomado de la psicología cognitiva ¿está? si ustedes miren en la Wikipedia van a ver que si yo mal no recuerdo son nueve tipos de conocimiento ¿está? pero nosotros vamos a ver estos tres que son los que más se aplican a la utilización en una como es organización el conocimiento declarativo es información consistente en hechos conceptos ideas que se pueden almacenar con proposición o sea básicamente lo que se puede transmitir mediante la palabra ¿está? es lo que yo puedo transmitirle a ustedes por ejemplo ahora esta clase es un ejemplo de conocimiento declarativo ¿por qué? porque se está transmitiendo conocimiento de una parte de una fuente a otra parte a otra organización mediante el uso de la palabra el conocimiento procedimental es lo que hablábamos hace un ratito de los manuales ¿sí? es el conocimiento que se transmite para saber hacer alguna actividad para llevar adelante alguna actividad esto no solo significa llevar adelante realizar alguna actividad el conocimiento procedimental también nos dice cómo hacer para hacerlo de manera eficiente ¿sí? por ejemplo a la hora de hacer el cableado en la facultad para instalar los LED también necesito un manual de procedimientos o por lo menos un conjunto digamos de actividades para hacer que se reduzca al mínimo el consumo y para evitar que se produzcan problemas por ejemplo como que los saltos de tensiones nos quemen los tubos LED ¿sí? que es un problema común cuando no se hace muy bien la instalación este tipo de conocimiento es el conocimiento procedimental es decir es un listado es un manual de actividades un manual de procedimientos que nos muestra a nosotros nos hace entender a nosotros cómo se debe realizar una determinada tarea el último tipo de conocimiento es el conocimiento condicional ¿sí? como dice acá nos muestra a nosotros cómo perdón por qué hacer algo cuando hacer algo ¿sí? por ejemplo en el caso del foco por qué hacer algo sería por qué cambiar los tubos fluorescentes por tubos LED el por qué es para porque los tubos LED primero duran mucho o sea que hay que comprar menos a lo largo del año y además el otro por qué es porque consumen mucho menos ¿sí? este tipo de conocimiento es lo que se llama un ejemplo de lo que se llama conocimiento condicional y el otro es cuando el otro tipo de conocimiento condicional es cuando por ejemplo cuando tengo que mostrar marcar a un alumno como graduado ¿sí? o sea no sólo o sea no se trata de marcarlo como graduado sino que en este caso el conocimiento condicional me muestra cuándo marcarlo como graduado o sea cuándo realizar todos los trámites para poder lograr que ese alumno quede quede como graduado ¿sí? estos son los tres tipos de conocimiento que una organización necesita manejar para poder digamos funcionar como tal ¿está? ¿eh? ah bueno bien esta es una una forma rápida de mostrar cómo se transforma la información en conocimiento ¿sí? en primer lugar podemos transformar información en conocimiento comparándola con otra con otra pieza de información volviendo al ejemplo de los focos podemos lograr conocimiento acerca de cuál es mejor comparando los tubos presente con los tubos LED ¿sí? en este caso comparando dos piezas de información dos dos cosas podemos tener conocimiento acerca de cuál es mejor la conversación con otros portadores de conocimiento hace un rato yo decía que el conocimiento se incrementa compartiendo entre miembros de la organización compartiendo el conocimiento ¿sí? yo les digo algo a ustedes ustedes proponen ejemplos y todos terminamos obteniendo más conocimiento acerca de por ejemplo qué es la información otra forma de obtener conocimiento es haciendo una predicción de las consecuencias ¿sí? haciendo una predicción de qué pasaría si yo hago tal cosa ¿sí? por ejemplo qué pasaría si yo meto los dedos en un enchufe ¿está? si yo tengo si yo analizo todos los casos anteriores toda la información anterior de qué pasó cuando la gente hizo eso yo obtengo una nueva pieza de conocimiento al darme cuenta de que si yo meto los dedos en un enchufe la consecuencia es que voy a terminar con los pelos volados ¿sí? y después la última forma de obtener conocimiento es a través de la búsqueda de conexiones ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que una forma de obtener conocimiento es por ejemplo cuando yo estoy hablando sobre una determinada cosa o estoy analizando una determinada cosa por ejemplo no sé qué está haciendo un determinado docente en su área de docencia pero detecto que está realizando actividades similares en el área de investigación en ese punto yo acabo de hacer una conexión entre los dos tipos de actividades y obtuve un mayor conocimiento si incrementé mi conocimiento acerca de ese docente eso es a lo que me refiero yo con la búsqueda de conexiones la búsqueda de conexiones lo que intenta es tomar las distintas piezas de información o los distintos conocimientos que yo tengo y tratar de integrarlos en una forma de conocimiento más elevada más grande digamos no sé qué hora es ahora son las menos cinco así que por hoy no los voy a aburrir más por eso tal como dijo Carlos recién el jueves que viene vamos a terminar con las transparencias que faltan ahora yo las voy a subir esta transparencia para que ustedes las vayan viendo el jueves al inicio de la clase terminamos con esto y Carlos arranca con la segunda presentación de como es de su asignatura así que muchísimas gracias por escucharnos una alegría terrible que hayan participado mucho eso quiere decir que tanto no nos aburrimos así que bueno nos vemos el jueves y que tengan un buen descanso buenas tardes gracias 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 saludó el televisor chau gente no nos vemos no nos vemos Carlos ¿quién habla? es un pacífico una consulta y ¿le puede ser que las eliminas las uvas antes de la clase y las vamos a ir cuando nos estamos dando preguntas sobre eso? si no hay problema bueno gracias chau Carlos ¿quién habla? de Paraná escuchame yo fui uno de esos que vos nombraste que puso en adjuntos ¿puedo responderme a mí mismo y subir en esa respuesta el... si puede ser tranquilamente no hay problema bueno gracias no es que esté mal o sea es para que sea más dinámico y todos lo veamos al comienzo porque si todos juntos se complica un poco pero no es que esté no me preocupa simplemente para limitar la lectura de todos un guarda cada rato gracias perfecto muchas gracias a ustedes